La escuela secundaria de Villas de San Miguel, esta es una secundaria que obviamente nos coloca como siendo el único municipio posiblemente del norte del país o quizá del país que estaríamos entregando el cuarto plantel educativo. Adicionalmente todo lo que hacemos con escuela digna, con becas, con transporte, con todo lo demás entregamos no aulas, entregamos no techumbres, entregamos planteles educativos completos.